Hoy 7 de septiembre la iglesia recuerda a Santa Regina Mártir, hija de un ciudadano pagano de Alice en Borgoña, la santa cuya madre falleció al dar a luz, fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olibrius, quien al saber que era de noble linaje quiso casarse con ella, petición a la que Regina se negó. Ante su obstinación su padre la encerró en un calabozo y como pasaba el tiempo sin que Regina se diese, Olibrius desahogó su cólera haciéndola azotar y sometiéndola a otros tormentos. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le decía que su liberación está próxima. Al otro día Olibrius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. Santa Regina, edúcanos con tu ejemplo en la pureza y el amor a Dios antes que nada, intercede por nosotros ante el Señor para que en el día que Él lo quiera podamos ver la luz de su rostro.